Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a mi canal Dulce Corazón, yo soy Maciel. En esta ocasión te traigo mi nueva manualidad que es esta hermosa flor a crochet, muy fácil de elaborar. Espero les guste y los dejo con el paso a paso. También quiero enviar un saludo muy especial a Diablita Yasmina Mirina, porque me ha enviado la fotografía de su tapete de muñecas a crochet, que le ha quedado muy hermoso. Gracias Diablita por hacerme partícipe de tu manualidad. Para esta manualidad vamos a utilizar hilo número 10, aguja de crochet número 2, hilo y aguja del color del hilo que vayan a utilizar y tijeras. Vamos a iniciar haciendo una cadenita base de 71 puntos. Al tener los 71 puntos, tomamos lazada y colocamos nuestra primer vareta en la cuarta cadenita. Luego de esto, hacemos dos cadenitas de separación, tomamos lazada y nos colocamos nuevamente en la misma cadenita y haremos una vareta. Ahora hacemos tres cadenitas de separación, dejamos dos cadenitas por la parte de abajo, nos pasamos a la tercera, insertamos nuestra aguja, hacemos una vareta, hacemos dos cadenitas de separación, tomamos lazada y colocamos en el mismo espacio otra vareta. Nuevamente hacemos tres cadenitas de separación, tomamos lazada, dejamos dos cadenitas por la parte de abajo, en la tercera colocamos una vareta y dos cadenitas de separación para luego colocar una vareta en el siguiente espacio, para luego colocar una vareta en la misma cadenita. De esta manera vamos a ir trabajando por toda esta primer vuelta. Al finalizar la vuelta tendremos 23 espacios como este que forman una v. En la segunda vuelta vamos a realizar tres cadenitas, tomamos lazada, le damos vuelta al tejido y dentro de este espacio vamos a colocar seis varetas, contando las tres cadenitas que ya tenemos del inicio. Al tener las seis varetas, con un punto bajo en las tres cadenitas de separación, vamos a colocar el primer pétalo. Vamos a realizar el segundo pétalo colocando seis varetas en el mismo espacio. Teniendo las seis varetas, volvemos a hacer lo mismo, colocamos en el espacio de las tres cadenitas de separación un punto bajo para colocar el pétalo. El último pétalo de seis varetas realizando el mismo procedimiento. Ahora tenemos tres pétalos con seis varetas cada uno. Ahora vamos a realizar cuatro pétalos que contengan ocho varetas cada uno, siguiendo el mismo procedimiento que hicimos al inicio. Al tener las ocho varetas, con un punto bajo nos colocamos en las tres cadenitas de separación. Y así vamos a hacer los tres pétalos que nos hacen falta. Al terminar los cuatro pétalos de ocho varetas, vamos a realizar cinco pétalos con diez varetas cada uno. De la misma manera siguiendo el procedimiento que en los pétalos anteriores. Al terminar los cinco pétalos de diez varetas, vamos a elaborar cinco pétalos más con doce varetas cada uno. Ahora vamos a terminar la rosa con seis pétalos de catorce varetas cada uno. Al terminar todos los pétalos, hacemos un nudo y cortamos el hilo. Ahora vamos a iniciar a formar la rosa. Desde los pétalos de seis varetas, vamos a ir enrollando de esta manera. Vamos acomodando los pétalos para irle dando forma. Al terminar de acomodar la flor, ahora vamos a darle unas puntadas para asegurar que no se nos vaya a deshacer. Y de esta manera nos queda la rosa lista para colocarla en cualquier vestido o blusa. La podemos usar como aplicación para cualquier cosa que queramos. Bueno mi gente, esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado mi nueva manualidad. Me la compartas, me regales un like. Y ya sabes que si elaboras cualquiera de mis manualidades, envíame una foto que con mucho gusto te estaré nombrando en un próximo video. Si el video te ha gustado, regálame un like. Ayúdame a compartirlo, deja tu comentario, apóyame con tu suscripción y nos vemos en un próximo video.